Adentro Yo le canto con cariño a mi caballo Mi noble compañero que nunca me dejó Yo le canto con cariño a mi caballo Mi noble compañero que nunca me dejó Iniciamos una etapa de la vida Desde entonces ya nada nos separó Porque solo mi caballo acompañaba Mi destino andaniego de canto Porque solo mi caballo acompañaba Mi destino andaniego de canto Ahora está muy viejo, yo me pongo triste Porque pienso que muy pronto se va Pero su alma alopando rumbo al cielo Esta zamba en una estrella dejará Pero su alma alopando rumbo al cielo Esta zamba en una estrella dejará ¡Que se vengan las que andan faltando! ¡Adentro! ¡Cuántas veces trabajando en una guerra! ¡Por su fuerza y su coraje se lució! ¡Cuántas noches he pasado en los fogones! Recordando las carreras que ganó ¡Cuántas noches he pasado en los fogones! Recordando las carreras que ganó Mostrando la imagen de una raza fuerte Paseaba su estampa por el pago aquel Los años pasaron Los años pasaron Pero yo no olvido Y hoy agradecido canto para él Los años pasaron Pero yo no olvido Y hoy agradecido canto para él Ahora está muy viejo Yo me pongo triste Porque pienso que muy pronto se va Pero su alma alopando rumbo al cielo Esta zamba en una estrella dejará Pero su alma alopando rumbo al cielo Esta zamba en una estrella dejará